La apertura de The Shining es el significado de perfección cinemática. Esa toma aérea acompañada de la melodía del Dies Irie nunca va a dejar de ser legendaria. La sombría música funciona como un presagio de lo que está a punto de ocurrir en la historia y como un ex estudiante de música tengo que hablar de la misma. El Dies Irie es una melodía creada en el siglo XIII por los monjes católicos, la cual es utilizada en los requiens o misas de los muertos en los funerales. El significado en español del Dies Irie es Día de la Ira o básicamente Josh Mendei. La misma ha sido utilizada probablemente en cientos de películas. Entre las más famosas se encuentran Metropolis, The Lion King, Star Wars, pero en ninguna película es más reconocida que en The Shining. Producida, dirigida y co-escrita por Stanley Kubrick de Shining. Es una adaptación de la novela homónima de Stephen King publicada en 1977. Originalmente Stephen King escribió un guión para la película y a Stanley Kubrick se lo pasó por el... Y Stanley Kubrick prefirió hacer su propio guión junto a la novelista Diane Johnson, lo cual hace que ésta sea una adaptación a propósito diferente a la novela. Entre una de las más famosas diferencias es el bulky. En la novela es uno rojo, mientras que en la película es uno amarillo. Y uno dirá, pues, un cambio de color y ya escogieron ese, escogieron el primer bulky que encontrarnos. Pero no, porque en la película, en el último acto, vemos a un bulky rojo estrellado contra un camión. So, literalmente, Kubrick le dijo a Stephen King, Conad me bro. Mientras que Stephen King siempre ha dejado saber su insatisfacción con el filme, comparándolo con un carro de lujo sin motor. En 1997 estrenó la miniserie de tres episodios, Stephen King's The Shining, que es una más fiel a la novela. Y si no sabías de ese dato, dale like a este video, porque aprendiste algo nuevo hoy. La película en sí no tiene mucha historia, al menos no de una manera explícita. Básicamente son estos personajes en el hotel y cada uno de ellos va teniendo diferentes experiencias que los van llevando a conocer la verdad, o al menos parte de la verdad, de lo que pasó en ese hotel. Esto es básicamente una historia de una casa embrujada. Y, como dije, la historia no hay mucha porque no es explícita. Es más, implícita. Se trata más sobre el interior de los personajes, la psicología, los traumas. Todo eso también es una historia más ambiental, en el sentido de que es los escenarios, los alrededores, lo que cuentan mucho de la historia. Obviamente Kubrick es Kubrick, un genio, un perfeccionista, que hacía ciento y pico de tomas y no le gustaba algo hasta que saliera como él quería. Pero, vamos a hablar del elenco. Jack Nicholson como Jack Torrance. Desde el principio uno sabe que este tipo está al borde de un empujoncito para volverse loco. Él es un novelista y alcohólico que busca escribir su próximo trabajo durante los meses de insolación en el hotel. Y yo he visto varias veces The Chining, incluyendo en el cine, cuando la agente de Luzca Film Fest la trajo en el 40 aniversario. Pero me pasó algo bien curioso esta última vez que la vi. Y es que, mientras estaba viendo la actuación de Jack Nicholson, por alguna razón pensé... Diablo, Jack Nicholson hubiera hecho un excelente Joker. Y es que este personaje de Jack Torrance es uno tan complejo porque hay momentos en donde uno puede ver que está al borde de la locura y otros momentos en donde está simplemente loco, pero también tiene sus momentos íntimos como cuando tiene la pesadilla y se levanta y Wendy lo encuentra o cuando tiene ese momento con Danny. Y uno ve la complejidad del personaje que lamentablemente desde el principio de lo pintan como el antagonista en el sentido de la forma en que se expresa, esta forma en que mira. Uno sabe que él está medio loquito y simplemente el hotel va a amplificar y fomentar esa locura. Shelley Duvall es icónica como Wendy Torrance, sabemos que Kubrick la hizo pasar por un infierno No me simpatizas con Shelley. A costa de el mejor performance de su carrera. Danny Lloyd interpreta a Danny Torrance en, si no me equivoco, la única actuación de su carrera. Freaking creepy cuando habla con Tony y cambia la voz. Freaking creepy. También tenemos a Scatman Crotters como Dick Halloran, que si bien me gusta la escena con Danny mientras explica que es The Shining y siempre me va a dar una risa para adolescente cuando lo vemos por primera vez en su cuarto con los posters de mujeres con escasa ropa. Siento que el arco de historia de este personaje está bien en esta película, pero a la misma vez como justifica que se llame The Shining si nadie te lo explica. Yo hubiera preferido que no lo hubieran explicado. ¿Por qué? Porque literalmente su arco de historia es tener esa conversación con Danny para explicarnos a nosotros sobre los poderes y sobre el Overlook Hotel y después mantener esta tensión falsa o esta ilusión falsa de que él va a llegar a salvar la situación, porque también tiene poderes. Y aunque Kubrick utiliza esto de una manera genial porque subvierte tu expectativa, eso funciona mucho la primera vez que la ves si no conoces The Twist. Si conoces The Twist, porque es incluso diferente a la novela. Cada vez que la vuelvo a ver pienso que es muy lenta el principio. Y no, el principio está excelente. La apertura con la música, cuando Jack está haciendo la entrevista, cuando Wendy está en la casa y vemos a Danny hablando por primera vez con Tony. Después la parte de la enfermera y ellos yendo al Overlook. Esa parte es súper entretenida. Es el medio del filme, lo que no me gusta tanto. Y el final, aunque haya actuaciones excelentes, tiene momentos excelentes durante toda su duración. Es que esté dividido en capítulos. Es bien interesante porque te hace sentir el tiempo que pasa y cómo cada vez va degradando el estado mental de Jack. Esta película es un clásico, es icónica, es legendaria. Es uno de los mejores filmes cuando uno se pone a pensar técnicamente. Y también es un suero hebrea. Y yo sé que el horror de esta película es más en la parte psicológica, las relaciones familiares, este núcleo familiar bastante inestable. Y la violencia entre la familia y la frustración de los adultos que al final del día simplemente están tratando de fibrir out. ¿Qué hacer con su vida y cómo mejorarla y cómo alcanzar sus metas a pesar de que tienen una familia? Todas estas dinámicas que el filme está en presente y las hacen excelentemente. Y todas estas escenas de horror icónicas. Si tú estás esperando a ver The Shining Pearl, sus muertes, solamente pasan dos. Y la primera ocurre a las dos horas y ocho minutos con 32 segundos. El último personaje de esta historia es el Overlook Hotel. Que entre sus diseños de interiores y exteriores es uno de los escenarios más icónicos del cine. El hotel funciona con una presencia desoladora y omnisciente que infecta poco a poco a toda la familia. Y al final, hasta la misma Wendy, que es la menos pragmática a la influencia del hotel, ve cosas. Y eso me pareció fascinante. Cinematografía de esta película fue la que se usó por primera vez. Yo creo que se inventó el Steadicam para las tomas de Danny corriendo con el triciclo. Y siempre he encontrado magnífico esta ambientación sonora con las ruedas del triciclo S. Que va pasando por el fondo y de momento cuando está en una superficie de madera, cambia el sonido. Y es parte de, obviamente, están las gemelas también y un montón de imágenes icónicas y momentos icónicos en cuanto a la demografía del horror. Que no se le puede restar y sería estúpido hacerlo porque esto es un película. Es una obra maestra en muchos sentidos. En su dirección, su elenco, diseño, valor de producción, música. El libreto no es su fuerte. Como dije, no hay mucha historia. Sé que la historia que hay lograron profundizar a la máxima capacidad en ella. Pero realmente no hay mucha historia. El libreto no es el fuerte de esta película, sino un blueprint para dejar a los actores que hagan su trabajo. La famosa escena de Hirsch Johnny. Eso fue improvisado, no fue parte del libreto. Es la escena más icónica de la película. Y hablando de esa escena, como todo filme icónico, este ha sido imitado y parodiado. En la canción Dude Boy de Mothman, que por cierto, ya son parte de las bandas sonoras de Ghost Ship. Y en el video musical de The Kill de 30 Seconds to Mars, es un homenaje a The Shining and Overlook Hotel. Así que, en realidad, esta es una película que aprecio, que veo cada dos o tres años. Que me la disfruto por su valor histórico, por su valor técnico, por lo que implementó, por su gran nivel de actuación. Que se ve un poco manchada por un director de la vieja escuela de Hollywood. Que a pesar de que era un genio en cuanto a su visión, no era la persona más fácil de bregar. Y eso no va a tener ningún tipo de impacto en la nota final. Porque yo vine a saber eso después de ver la película por primera vez. Y vi este documental que habla sobre todas las teorías que hay alrededor de la película. Es bien interesante leer sobre el filme y aprender de su historia, aprender de su valor. Y esto es un masterpiece. No me malinterpreten. Esto es un peliculón que yo, más que me guste, lo aprecio. Pero, dicho todo eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a The Shining una a menos. Esto es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima.